El proceso de beneficio de minerales genera dentro de su proceso residuos mineros. A estos residuos se les conoce como jales y el 40% es aprovechado como relleno en interior mina. Lo que hacemos es rellenar los rebajes donde ya fue la extracción de mineral. Para poder ejercer lo que es el relleno necesitamos primero hacer colocaciones de tubería, ya sea tubería metálica o tubería HDP. Después se prosigue a hacer la elaboración de la pasta en superficie, la mandada de relleno de superficie hasta el área de rebajes. Tenemos una gran satisfacción el poder aprovechar los jales mineros en principio porque no tienen una característica de peligrosidad. Eso nos permite poder hacer un uso alternativo en los procesos operativos, como es el caso del relleno hidráulico. No me van a generar una contaminación, en este caso al agua, al suelo o algún acuífero. La caracterización geoquímica de los jales mineros que hacemos aquí en Compañía Minera Cuscatlán es reportada anualmente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y también a la Profepa. Hoy en día la minería tiene estándares nacionales, estándares internacionales y que va de la mano con el desarrollo ambiental.